Bueno compañeros, yo creo que ya se ha dicho lo más importante, simplemente quiero decirles que es cierto lo que dice Guillermo, que hoy de alguna manera aquellas cosas que había elaborado Perón en su última etapa, que había reflexionado en 18 años de exilio, el balance crítico, autocrítico y superador de los 10 años de la década gloriosa, los había volcado en un texto que leyó en el Congreso el 1 de mayo de 1974, que después fue conocido como el Proyecto Nacional. Proyecto Nacional que como lamentablemente vino después un golpe, una dictadura genocida, después reconstruirlo, fue todo un trabajo subterráneo. Y es cierto lo que dice Guillermo, que ese Proyecto Nacional hoy encuentra una versión actualizada y universalizada en la doctrina que Francisco ha escrito en el Laudato Si. Yo invito a todos los militantes, es muy sencillo, es muy cortito y van a encontrar, cuando lo lleva en las palabras de Francisco en ese Laudato Si. Nosotros hicimos una edición gratuita de 6.000 ejemplares para que todos los militantes se nutran de cómo aquel universalismo que plantea Perón, la Unidad Internacional de los Trabajadores, la lucha contra el medio ambiente, la lucha por patrias justas, libres y soberanas o sociedades justas e inclusivas y sustentables que garanticen tierra, techo y trabajo para todos, es el horizonte que Francisco plantea y por eso Evo hoy dijo, en el Día del Papa, que sentía que por primera vez los pobres y los excluidos tenían una voz discutiendo en el poder, que es el argentino más importante del planeta, que nos da una doctrina, que recupera, actualice y enriquece esa doctrina y nosotros tenemos que tratar de que sea profeta en su tierra, como lo fue Juan Pablo con solidaridad en Polonia, tiene que ser profeta en su tierra Francisco y por eso tiene que haber revolución. Y para eso hacen falta todos, tiene razón Guillermo, y tiene razón cuando dice, como aquel sábio de Avellaneda que decía paso a paso, se olvidó decir que en el último paso, del paso a paso, fue un ministro peronista el que llamó a la AFA y le dijo dale una alegría al pueblo porque esto es un quilombo, por lo tanto el último paso requirió de todos los peronistas para poder salir campeón, sí, claramente, recordarán aquel penal que no le cobraron, bien, bien, nos vamos a traer a todos, a los de paso a paso, a los ministros, a todos, a los gremios que se instan, a todos, a todos adentro, porque las peleas se las vamos a dar donde menos se la esperan, que es en el cuartel general de la oligarquía, que es justamente la ciudad de Buenos Aires, en el cuartel general de la oligarquía, van a tener el golpe más tremendo. Y como lo saben, por eso ya sabemos de antemano que si nos llaman a los medios va a ser para tratar de calumniarnos, no para agasajarnos, no nos van a dar espacio, van a hacer calumnia, van a difamar, nos van a ningunear, por eso es real que la campaña tiene que ser boca a boca, barrio por barrio, club por club, parroquia por parroquia, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una gran ventaja, una extraordinaria ventaja, primero que hicimos un frente de peronistas y sectores de centro izquierda y todos los que consideran que tiene que haber una ciudad justa, inclusive sustentable, y una patria libre y soberana. Bien, pero además, es cierto que hay tres perfiles en la lista, hay un perfil progresista, hay un perfil de izquierda y hay un perfil peronista y yo le agregaría peronista laudatista, porque en realidad viene a retomar lo que el argentino más importante en la historia argentina está haciendo en el mundo, que es luchar por los excluidos, por los pobres y contra el capitalismo salvaje. Bien, bien. Y es verdad, y es verdad, que en este cuartel general de la uniarquía, en el sudoeste de la capital, están las bases, está el pueblo que va a seguir y va a empezar esta gesta. Y como una vez me dijo, cuando era Bergoglio, me dijo, mirá, las ideas que realmente perduran, son las que van del corazón a la cabeza. Y a ustedes no les cabe la menor duda de que esta lista y la sinergia que esta lista genera, va del corazón a la cabeza. Por eso, compañeros que son de otras agrupaciones o que son de otros gremios, te dicen, no, mirá, yo no puedo decirlo públicamente, pero por abajo lo vamos a votar a ustedes. ¿No lo escucharon en todos lados? Está corriendo, está corriendo el río. Lo único que tenemos que hacer es organizarlo y no confiar en que los medios nos van a tratar bien. Nos van a atacar, nos van a provocar, nos van a difamar. Por lo tanto, la campaña boca a boca, sudoeste de la capital, que dicho sea de paso, las paredes ya dejaron de ser amarillos y ya encontraron a Moreno por todos lados y por todas las paredes. Y oírame, oírame, oírame. Bien, bien. Bueno. Ahora, como me dijo muy bien un sacerdote que lucha contra la droga, que es un admirador de Guillermo, de la Alameda, que nos va a recibir pronto, me dijo, tenemos que volver. Pero si es mejor, volvemos a la década gloriosa. 45-55. Industrialización. Un modelo que la oligarquía le costó como 40 años tratar de desmantelar. Y no pudo desmantelarle la memoria colectiva. Bien. Ahora, la principal ventaja de la ciudad, no voy a hablar porque aparte hoy es un acto de organización y en cada acto nosotros estamos explicando herramientas, información que no salen en los medios, que tiene que ver sobre cómo se manejan pésimamente los recursos en esta ciudad gobernada por los oligarcas. Pero lo principal es que nosotros, obviamente, los compañeros que integran la unidad porteña, todas las agrupaciones son compañeros nuestros y tienen una concepción de objetivo final similar. Patria justa, libre y soberana, ciudad inclusiva y sustentable, tierra, techo y trabajo. En las palabras decimos todo lo mismo. Pero, si no tenés honestidad y si no tenés coraje de no cruzar la cordillera, ¿está claro? Te quedás en el plumerillo. Entonces, lo importante, lo importante, lo importante no es que digamos lo mismo, lo importante es si representamos concretamente el cómo y el quién. Porque lo importante no es solamente el qué. En el qué es toda unidad porteña, estamos de acuerdo. En el cómo y el qué, nosotros estamos diciendo honestidad y coraje, porque Guillermo tuvo honestidad y coraje para pelearse con los formadores de precios, porque la Alameda tuvo honestidad y coraje para enfrentar a todas las mafias y porque nosotros no tenemos que demostrar lo que ya hicimos. No tenemos que demostrar lo que ya hicimos, los demás tienen que prometer qué es lo que van a hacer, ¿se entiende? Nosotros podemos cruzar la cordillera, sabemos lo que es cagarse de frío, sabemos lo que es entrar y salir de la función pública exactamente con el mismo patrimonio y no vivir en Puerto Madero. Sabemos perfectamente, porque devolvemos el cuento, porque nos importa un carajo los cargos públicos y porque somos todos militantes de la causa. Entonces, compañeros, del corazón a la cabeza, hay que llegar al corazón del sudoeste de la capital para asaltar el cuartel de la oligarquía. Hay que darles el golpe donde ellos menos se lo esperan. Y hoy, por primera vez, tenemos las condiciones locales e internacionales para poder dar este golpe, pero está en manos de ustedes, que cada uno de ustedes es artífice de esta revolución. La tenemos que elaborar boca a boca, barrio a barrio, esquina por esquina, voto a voto, empezando por los barrios más sumergidos por esta linarquía. Gracias, compañeros.